La Plaza San Juan de Dios deviene símbolo de la cubanía y los valores históricos culturales de la ciudad de Camagüey. Basta con recordar que fue allí donde reposó el cadáver de Ignacio Gramonte y que un siglo después pronunció uno de sus más impresionantes discursos Fidel Castro. Su entorno arquitectónico e inmuebles de alto grado de protección propician el escenario perfecto para emprendimientos, instituciones culturales y viviendas. Pero el ambiente de la plaza ya no es el mismo. Hace unas semanas un equipo audiovisuales Príncipe acudió al lugar para denunciar las violaciones en cuanto al tránsito de vehículos dentro del área peatonal y hoy regresa en busca de nuevos problemas que también confluyen el lugar. Niños jugando pelota, las instituciones de gastronomía que hay particulares en esta zona ponen la música hasta las tantas, salen de allí y siguen la bachata, las motorinas con la música, todo lo que da después de las 12 de la noche, las broncas entre las personas que están disfrutando de esos locales cuando se dan, pasan de trago. Se ha tomado medidas con la policía, han venido, no vemos respuestas de ningún tipo. Existen regulaciones, leyes y reglamentos que orientan el cuidado y salvaguarda de sitios históricos. Entre ellos figura la plaza San Juan de Dios. Sin embargo, no se cuenta con una disposición que establezca límites de horario para el empleo de música alta en establecimientos de servicios. Están viniendo muchachos jóvenes con unos bafles muy grandes y es hasta las 5 de la mañana con música. Otra cosa que está afectando a la plaza San Juan de Dios es que no hay una barrera donde los vehículos, las motos y eso puedan evitar que pasen a la plaza San Juan de Dios y al no existir eso, ni una señalización de prohibido acceso a la plaza, los carros se meten para acá, parquean en varios lugares, se ha accionado sobre ese tema pero se sigue violando, hay indisciplina social. Esos que vienen a consumir aquí vienen en motores que no tienen silenciador, que eso tiene que quitarlo a la policía y parquear un carro de patrullero aquí, para que eso no pase. La bulla molesta hasta los vecinos que están encamados, los niños, eso es a partir de las 10 o las 11 de la noche. Personal que está trabajando de día y cuando van para su casa no pueden descansar porque es demasiado. En contra del tránsito, pitadera a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a veces hasta las 5 de la mañana hay gente gritando ahí. Darle solución de una vez y por todas a estas problemáticas no solo le urge a los vecinos, sino también a la ciudad, pues uno de sus principales espacios públicos es foco constante en disciplinas que empañan el entorno urbano y la calidad de vida de sus habitantes. Desde audiovisuales Príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Sheila Barro Fals y Alejandro García Gutiérrez, Televisión Camagüey.